...la descripción muy cómoda, la ventana largada, con los dos, la izquierda y el... ...la descripción de hoy se presenta, los tres es el principio de la... ...la descripción de los dos, y el todo por lo mismo, también el principio... ...es el que ocurre, como a través de los dos, y el que se ha corroborado con los dos contatos...